Buenas tardes, la verdad es que el balance es más que satisfactorio, cumplimiento total de lo que nos habíamos propuesto, participación y compromiso de la comunidad siderense, asistencia total y llenos a nuestro escenario deportivo, participación de todas las instituciones públicas y privadas del municipio, excelentes delegaciones que nos visitaron y se van con una imagen positiva a nuestro municipio y ni qué decir de las comunicaciones, donde el grupo que participó dejó en alto el nombre, no solamente a nivel local, sino a nivel departamental y nacional. Histórico, totalmente histórico y quedará en la retina de nosotros durante muchísimos años el reporte de muchos países donde nos sintonizaron y donde pudieron observar el desenlace de un evento de un nivel altísimo que permitió que nuestro municipio hoy esté en boca de muchas personas y donde se logró hacer un posicionamiento de imagen como municipio. No quiero ser injusto en de pronto ignorar alguna de las personas o de las instituciones que hicieron parte de este maravilloso evento y que lograron que hoy en todo el área metropolitana y en Antioquia se hable de la magnitud del evento que nuestro municipio desarrolló. Sin embargo, es importante mencionar el compromiso total de nuestro señor alcalde Juan Diego Echavarría, del honorable consejo municipal, de la personería municipal, de las entidades de la empresa privada que aportó muchísimo al desarrollo del evento, a todo el personal del instituto de deportes que se la metió toda y que dejó a nuestra institución con un alto nombre, a todos los medios de comunicación, a todos los líderes de los barrios, a toda la comunidad en general. Gratitud inmensa y mi corazón siempre estará grato frente a todo lo que hicieron en nombre del Instituto de Deportes y del municipio. Es difícil describir lo que vivimos porque creo que en mi vida había llegado a vivir alegrías tan maravillosas como las que hemos vivido durante este proceso. La verdad, emoción total, porque seguramente vendrán otros eventos, pero este ha marcado un punto altísimo y nos exigirá que lo que viene tiene que ser de mejor y de muchísima calidad. Para el Instituto de Deportes vienen retos demasiado importantes desde la parte de infraestructura deportiva y sobre todo de los programas que nos permiten estar en contacto directo y permanente con la comunidad. Ese saludo especial, extenderlo a cada una de las regiones y de cada uno de los municipios que nos visitaron. Nuestra gratitud por su comportamiento, por su estadía estadía en el municipio, que siempre estarán en nuestra memoria, porque le entregaron muchísimo, muchísimo también a nuestro municipio. Y hoy podemos decir que quienes estuvieron acá hicieron un gran equipo con nosotros y aportaron para que el evento tuviera un altísimo nivel. ¡Suscríbete al canal!